Yo lo que puedo decir es que sigo muy tranquilo, sobre todo porque no he cambiado en absoluto lo que he dicho desde el punto inicial. Yo era un alumno más, no conocía a los que organizaban ese curso del doctorado, creo que esa es una diferencia también con el caso de ayer, en el que hubo correos electrónicos y una relación personal, y además, una cosa que no dejo de recordar, lo mío no era un máster habilitante finalista, lo mío era un curso del doctorado con otra regulación, con otra normativa, incluso con otra enmarque en el plan Bolonia. Un curso del doctorado, sus trabajos aportados no son públicos, yo al final no escribí la tesis, no son tampoco un mérito académico, es decir, yo ahora no puedo retirar ningún título de la secretaría porque no inscribí la tesis, que es el punto final de un curso del doctorado. Yo entiendo que diez años después es muy difícil explicar a aquellos alumnos que están haciendo másteres de 5.000 euros en universidades privadas, que yo pagara 600 euros, que lo mío fuera un curso que se superaba con cuatro asignaturas y el resto con validadas, pero cualquier persona que sepa de lo que era un diploma de estudios avanzados o un curso del doctorado hasta Bolonia sabe perfectamente que eso es lo que se hacía. Gracias. 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 Gracias.